Miren, aquí en nuestro querido país, la República Dominicana, a veces hay hechos que como que pasan por desapercibido. No tienen la atención que se merecen. Miren, hace unos días, unos estudiantes de mi querida Alma Mater, INTECH, ganaron un premio de la NASA que se llama STEM Engagement Award. STEM, las siglas son S-T-E-M y son las siglas en inglés de las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué hicieron estos estudiantes? Bueno, hicieron una propuesta a la NASA de un rover para exploración espacial, en la Luna, Marte, ese tipo de rover de propulsión mecánica. Pero además de los requerimientos técnicos que hace la NASA, la NASA también para esta categoría, ellos tienen varias categorías donde concursan miles de estudiantes de diferentes niveles de la educación, en, como dije, en diferentes áreas. En ISTA, además de los requerimientos técnicos del rover, que son muchos, o sea, le exigen a estos estudiantes que sea sumamente ligero, pero construido con material resistente, porque es muy caro poner un kilogramo de lo que sea, ponerlo en el espacio demasiado caro. Ahora tienen que ser resistente. Por lo tanto, es un proyecto caro. Pero además de todos estos requerimientos técnicos, le exigen también a los estudiantes que demuestren que le importa aportar a su país y que también incentiven, motiven en su entorno estas carreras que acabo de mencionar, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. La ingeniería, la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Esto es una cosa que está haciendo la NASA, la Agencia Espacial Gubernamental Pionera en Exploración Espacial. Entonces, estos muchachos ganaron este premio y además de la acostumbrada nota de prensa que salió en algunos medios, porque la universidad la envió, yo no he visto que estos muchachos lo estén llamando, deberían estar llamándolos de todos los programas, así como pasó con la mamá de la menor, involucrada en el caso con el cantante urbano, que la llamaron de todos los medios para entrevistarla y ella rechazó a todos menos a uno. A estos muchachos que acababan de conseguir ese logro fenomenal, deberían estar llamándolos de todos los programas y solo lo he visto en un programa. Ahora, en ese programa que estaba José Luis Mendoza, le dieron una hora, en una importante emisora, en un importante programa matutino, una hora. Que ahí le dan una hora a un presidente, eso sí se los reconozco, a José Luis Mendoza y equipo de esa importante emisora, esos muchachos contando cómo fue todo el proceso. Pero la cosa no se queda ahí. Esta es la segunda vez que INTEC gana un concurso de la NASA. En el 2020 lo hicieron en otra categoría también, en todo este tema de exploración espacial, pero en la categoría de sistema de seguridad de rover. Lo ganaron también unos muchachos de INTEC y también, además de la acostumbrada nota de prensa, no tuvo repercusión. Señores, aquí lo que tiene repercusión es que alguien, qué sé yo, grave a su marido teniendo relaciones con un hombre, como pasó recientemente. Y entonces, sí, una entrevista en toda la plataforma y un millón de views. A ella y al marido dando una entrevista. Pero cuando pasa este tipo de cosas, señores, para fomentar, como dije, estos temas técnicos científicos, no les damos la importancia que ameritan. No se las damos. Señores, aquí estamos hablando. La NASA lo que está siguiendo es tratando de incentivar la próxima generación de científicos y de ingenieros, no solo para exploración espacial. Porque recuerden que la carrera espacial en la década de los 60, por las dos potencias, aunque fue por razones políticos y militares, las dos potencias de ese entonces, que eran Estados Unidos y la antigua desaparecida Unión Soviética, de esa carrera espacial, aunque fue por motivos, como los que dije, de ahí se derivó, señores, avance en todas las áreas, en todas las áreas, salud, tecnología, computación, alimentos, hasta en el tema de alimentos, de esa carrera espacial. Entonces la NASA lo que está tratando de incentivar esa próxima generación de científicos e ingenieros, y no lo limita solo a Estados Unidos, le da participación a todos los países del mundo. Y que una islita, en un país subdesarrollado, ya en dos años, 2020 y ahora, hayamos ganado el primer lugar en categorías diferentes, eso es una gran noticia, es una tremenda noticia. Eso debería estar en primeras planas, en primeras planas debería estar. Yo no entiendo a veces a mi querido país. Estos muchachos cuentan cómo el equipo está conformado por múltiples disciplinas, no solo ingenieros. Había temas ahí, había personas de negocio, había personas de las artes, porque, repito, ellos no solo tenían que cumplir los requerimientos técnicos, ellos hicieron unos tours para fomentar las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aquí en República Dominicana. Hicieron esos tours, pero además crearon un podcast que está en Spotify, se llama Caribe STEM, búsquenlo, S-T-E-M, Caribe STEM, búsquenlo, y suscríbanse y escúchenlo, por favor. Tenemos que fomentar este tipo de cosas en República Dominicana. El debate no puede ser de chisme siempre. A veces tú ves las tendencias en Twitter, que no hay que subestimar Twitter, Twitter te genera titulares, hoy en día en los medios tradicionales, te genera las noticias en los medios tradicionales. A veces tú ves tendencias en Twitter, en República Dominicana, y tú te deprimes porque son de chisme nada más y de pendejada, y de contenido chatarra. Y así como nos alimentamos o cuidamos nuestra alimentación, tenemos que cuidar también nuestra ingesta de información. Pero sobre todo tenemos que apostar a otras repúblicas dominicanas más modernas, que aquí se registren patentes, que invirtamos en innovación y desarrollo. Estos muchachos contaban que fue muy difícil conseguir patrocinadores porque era muy caro construir este rover. Aunque, como dije, la propulsión era mecánica, es decir, pedaleando humanos. Eso tenía que tener una serie de sensores porque eso mide los signos vitales de los astronautas que lo utilizan, el entorno, sensores, y manejar toda esa edad, todo eso es carísimo. Y ellos, a excepción, a excepción de un aporte de la Primera Dama de la República, no tuvieron más apoyo del gobierno. Y ellos decían que los otros equipos eran financiados fuertemente por sus gobiernos. Que ese es otro tema. Aquí financiamos un montón de cosas. Dos mil millones para las clínicas privadas. Señores, un equipo dominicano que ya ha demostrado, que ya ha demostrado que puede ganar una competencia de la NASA con miles de otros participantes de todo el mundo. Es para que le lluevan la oferta de patrocinio. ¿Y dónde están los empresarios de aquí? Yo que he dicho aquí, yo quiero ver empresarios como Elon Musk, el estadounidense de origen sudafricano, que él su fortuna se la juega en proyectos, no solo para generar dinero, sino para transformar positivamente la sociedad. Entonces, quería resaltar hoy este tema de estos muchachos, estos talentosos muchachos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ustedes se meten ahora a la página de la NASA y buscan los premios estos de exploración espacial y ustedes van a ver el nombre de una universidad dominicana ahí. Es un orgullo. En el renglón de STEM Engagement Award, lo van a ver ahí, Instituto Tecnológico Dominicano. Es un orgullo. Eso es sorprendente. No hubo una primera plana aquí en este país. Y lo que es peor, ellos estaban sorprendidos hoy cuando lo entrevistaron por una hora y agradecieron. Porque querían contar su historia y nadie lo había escuchado como lo escucharon hoy en ese programa. Así que vamos a apostarle, señores, a este tipo de cosas. Hasta aquí mi comentario en Bob Gepertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!